¿Qué tal amigos de UNX? Yo soy Ana Hache y me encuentro en Casa Nurati con la artista Raisa Mar que ha decorado el elevador del hotel. Cuéntanos un poquito acerca de tu arte. ¿En qué te enfocas? Mi arte se trata acerca de abstractos del agua. El agua es mi pasión y tomo fotos del agua, agarro, las convierto, transformo, juego con ellas y creo arte. Aquí presento el elevador que se llama Mar de Medusas porque está lleno de medusas. Es espectacular sentirse como que estás flotando desde el lobby del hotel hasta arriba en un mar de medusas. Esa es la idea. Si yo quiero decorar mi cuarto o algún lobby, ¿cómo te puedo contactar? Bueno, la mejor manera es de buscar en mi página web, raisamar.com. La gente le encantan mis fotografías abstractas del agua para sus casas en la playa. Las he tenido en la instalación en Casa Cor, hice un túnel marino con mayor y mayor, quedó excelente. Y me encanta hacer cosas así como lo que acabo de presentar, este elevador, es algo diferente. Algo que cuando la gente está en un espacio público, los saca de su entorno y los pone, es como mágico. Super cool el arte de Raisamar. Para todos aquellos interesados en decorar su recámara, su lobby, su restaurante, pueden contactar a Raisa a través de la información que aparece en pantalla. Yo soy Ana Hache y esto es Vive Next. Chao.